Le van a sentar, le dicen a usted que esto es terrible. Es decir, que haberle prorrogado a los mineros informales cualquier formalización y permitirles que sigan depredando el país es un delito terrible. Ahí, Enrique, permíteme decirte, y levantaré de nuevo el diario, que esto es una falacia, esto es inexacto y esto es tendencioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú lees el decreto supremo que ha salido publicado el día de ayer, para empezar esto salió ayer, y el decreto supremo salió ayer, con lo cual esto no tiene como sustento un decreto supremo, porque el decreto supremo no se conocía. El decreto supremo fue suscrito por el presidente de la República el viernes en la noche, momento en el cual esta noticia ya había sido escrita y este tema había estado cerrado periodísticamente hablando. Si tú lees el decreto... Perdóname, solamente le leo un párrafo, que asimismo se ha visto por conveniente proponer una estrategia de saneamiento del proceso de formalización minera, el que considerará de manera gradual, progresiva y ordenada, el desarrollo de sostenibles actividades, teniendo como horizonte el 2016. Correcto. O sea, ustedes no tenían el horizonte inmediato, sino el 2016. No, no, no. Entonces, ¿dónde este titular tiene la parte de la falsedad? Si lo que dice es, seguirán destruyendo hasta el 2016, y ustedes tienen exactamente el horizonte hasta el 2016. Si tú me dijese frente a tu pregunta, ¿qué es lo que consideras que es la estrategia de saneamiento? Estaría de acuerdo. La estrategia de saneamiento no está escrita, pero la estrategia de saneamiento tiene puntos conceptuales aquí. Pero vamos al tema. A ver, Luis. Nosotros definimos, cuando nosotros entramos al gobierno, encontramos, Enrique, una estrategia de formalización llamado el Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal, aprobada por un decreto supremo del año 2011. Este decreto supremo del 2011, aprobado por 013-2011, decreto supremo, firmado por Alan García, Rosario Fernández, Pedro Sánchez, Antonio Braque, Rafael Quevedo, Manuela García, Jorge Villasante, Oscar Ugarte y Miguel Hidalgo, aprobaron una estrategia de formalización, Plan Nacional de Formalización, que decía textualmente que la estrategia de formalización iba a tener una vigencia de 5 años y que iba a llevar a que tuviese gente formalizada al 2016. Muy fácil. Gobierno de salida, año 2011, lo tiro 5 años para adelante. Resultado. ¿Cuántos formalizados bajo el Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal firmada por el gobierno pasado? No, cero, ni uno. Es bien interesante que los tuits del presidente García, a diferencia de los que habitualmente él pone, yo he hecho más obras, he inaugurado tantos miles de kilómetros de carretera, he inaugurado cuatro hospitales, no. En este caso no puede mencionar una sola cifra, porque no la tiene, porque su plan de formalización fue cero. Entonces, espera, déjame terminar. ¿Fue pura propaganda y una irresponsabilidad? Así lo dejó al futuro gobierno y no hizo nada para que eso funcione. Nosotros entramos y dijimos, hay que establecer primero un mecanismo para llevar a una formalización real. Dictamos los decretos legislativos, febrero a abril del 2012, y dijimos una meta de dos años. ¿Qué logramos en dos años? ¿Qué logramos en dos años? Que 70.000 de un universo no conocido, que Miguel Santillana dice que 500.000, que creo que está equivocado, podemos hablar de un número entre 150.000 a 200.000 probablemente de operadores, 70.000 dijesen. Yo quiero entrar al proceso. Formalizables. De esos 70.000 a los que se le vencía el plazo de título minero el 5 de septiembre, 15.000 lograron título minero, es decir, ya tienen concesión o contrato de explotación, y 15.000 están cerca. A ellos, Enrique, les hemos dado alfombra roja. Les hemos dicho, señores, continúen ustedes de la mano del gobierno para que abril de 2014 ustedes sean formalizados. Y es probable que se nos caigan algunos, que tengamos 20.000, pero es un éxito. Podemos mostrar 20.000 operadores que se formalizaron. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos que mirar después de eso, porque somos responsables, una estrategia para que este gobierno actúe y a este gobierno se le pidan cuentas. Este gobierno hace estrategias para que él las cumpla, no para que el futuro gobierno las cumpla. Nosotros queremos, al 2016, hacer que las plantas de procesamiento salgan del régimen de pequeña minería y pasen al régimen de la minería regular, fiscalizados por Energía y Minas, por el OEFA, por el Ministerio de Ambiente. Queremos hacer controles más estrictos como la selección de oro. Queremos hacer control más estricto de mercurio, control más estricto de cianuro. Esa es la estrategia de saneamiento. Que queremos poner metas anuales y graduales con un objetivo del 2016, no significa, Enrique, una prórroga. Pero lo peor de esta noticia, el comercio, que la considero que es falaz, es que dice, las interdicciones de la minería ilegal solo se ejecutarán en zonas protegidas. Este decreto supremo, y te reto a que me digas lo contrario, no pone una sola palabra de interdicción. Esta noticia se hizo con rumores y esta noticia me parece muy poca seria. Y lo digo con energía, con mucho respeto al diario que es el decano, con mucho respeto al presidente García, pero nosotros no podemos seguir siendo dirigidos por una prensa que pone noticias que no son correctas. Señor Ministro, ¿tiene usted que reconocer que, en referencia al tema de la minería informal, ustedes han ido cediendo durante mucho tiempo y en varias oportunidades? Las amenazas de paro de los mineros informales, y este decreto es el resultado de una amenaza de un paro, los han llevado a ustedes varias veces a postergaciones. Lo reto a que me digan que no. No. ¿Por qué? Ministro. Porque los decretos legislativos... Ministro. Yo te voy a contestar, y te voy a contestar para decirte con absoluta sinceridad qué pasó. Los decretos legislativos plantearon, y plantean hasta la fecha, los que se dictaron en febrero o abril de 2012, una estrategia a abril de 2014. Ese plazo de abril de 2014 no se ha movido. Ministro. Los plazos intermedios, como fue en su momento, la declaración de compromiso se movieron. Pero eso significa ceder, Ministro, ceder frente a una amenaza de paro. Los mineros ilegales no le dicen a usted, sentados en una mesa, a no ser que ustedes quieran dialogar con ellos así, mire, el horizonte del 2016, lo que ellos quieren son ventajas inmediatas. Y ustedes han cedido en cada una de las ventajas inmediatas. En ninguna, Enrique. En ninguna. Ministro. Usted lo ha admitido. En los plazos intermedios han cedido. Si tú escuchaste la entrevista que tuve hace dos días con Miguel Santillana, que te podrás imaginarnos un gobiernista, ¿qué cosa dijo Miguel Santillana? ¿Por qué se extendió un poco más dentro del plazo? En abril de 2014, el instrumento de gestión ambiental correctivo. Porque la tarea que tenían que cumplir los gobiernos regionales no la hicieron. Y como no la hicieron, no había forma de tener este instrumento que se cumple en una fecha determinada. Pero nuevamente, abril de 2014 es la fecha donde este gobierno tiene un universo de 30.000 personas caminando para la formalización. Nadie había logrado nada, vamos avanzando hacia ello. Y reitero, en realidad no me lo has preguntado, confirmo, frente a la prensa, que las interdicciones no se han suspendido. Y que las acciones pondrán en evidencia que no estoy mintiendo en relación a ello. El control, por ejemplo, con respecto a, y eso lo hemos conversado y usted lo ha admitido, que eso era una falencia tremenda del gobierno. El control, por ejemplo, del abastecimiento de combustible a esta gente, nunca pudieron resolverlo, ministro. Ese control que implica... Usted advirtió en este programa que no pudieron hacer nada con respecto a eso. Para que veas que te hablo con absoluta sinceridad, ese tema del control de combustible es una tarea... Que fue una noticia del comercio y que fue cierta. No tienes que interrumpirme, porque la verdad es que en esa tarea no hemos tomado las cosas con la rapidez con la que se han debido tomar. Y Ocinermín tiene que muy pronto eliminar y quitarle a personas como la señora Goya, en Madre de Dios, que es la cabeza de una gran mafia de mineros ilegales, este derecho que tiene, desde el gobierno pasado, de ser usuaria final de combustibles. Eso es absolutamente cierto y lo vamos a hacer y voy a venir a demostrarte que se hizo. Ya, y dígame, ¿por qué la señora Goya es conocida desde comienzos? Así es. ¿No es cierto? ¿Por qué hasta ahora no se lo han quitado? Bueno, porque también hay cosas en las cuales uno avanza rápido. Hay cosas en las cuales uno demora y reconoce su error, pero lo que uno no puede admitir es que esto sea una noticia verdadera. Esta no es una noticia verdadera. Ministro, con este tema y el comercio que se defienda, pero con este tema, ¿no está intentando usted aplacar las críticas con respecto a lo que todos ven como una sesión? No solamente ahora. El primer ministro se enorgullece en decir, nosotros resolvemos de otra manera los conflictos sociales. Y Javier Velázquez le ha contestado, claro, cediendo, ¿no es cierto?, entregando todo, siempre se puede resolver los conflictos sociales. Se lo voy a contestar desde un punto de vista personal y luego desde un punto de vista de gobierno. Yo he sido la primera persona que salí a los medios a decir, aquí no hay prórroga. Y si se salga una prórroga, yo me iba. Porque yo creo que nosotros tenemos que aplicar la ley como debe aplicarse. Y en el gobierno estuvieron convencidos que debía ser así. Alfombra roja para aquellos que están intentando, deseando y con voluntad de cumplir la ley. En segundo lugar, respecto de lo que dice el congresista Velázquez Quesquén, lo que queda claro es que nosotros no estamos cediendo frente a nadie. Nosotros estamos cumpliendo la ley. Y lo que queda claro, y te lo he dicho, es que la única vez que alguien intentó establecer un plazo irresponsablemente al 2016, sin establecer ninguna acción y sin ningún resultado, fue un decreto supremo que fue publicado en el diario El Peruano el 30 de marzo de 2011. 30 de marzo de 2011, te podrás imaginar, Enrique, estamos hablando de tres meses de irse del gobierno. Le está usted diciendo responsable al presidente García. Yo estoy hablando de que no es responsable dictar una norma que decir al 2016 formalícense, pero como yo ya me voy, a ver quién lo hace. Nosotros, en cambio, estamos estableciendo una carrera hasta el 2014 para los formalizables y vamos a escribir, y me puedes preguntar y llamar todas las veces que quiera, una estrategia con metas anuales al 2016 sobre las cuales nos podrán pedir cuentas. Este gobierno tiene todavía tres años, nos podrán pedir cuentas y van a ver que vamos a ir cumpliendo. Muy bien, ¿contento con el triunfo de la U? Ganó, ¿cuánto? 3-1, ganó 5-1. Ganó 5-1. Claro, pero en política no se dice uno de que hincha es no, yo soy súper hincha de la U, contento, le guía a par. Así es. Le guía a par. No habrá clásico. No habrá clásico, pero igual lo ganaríamos, creo. ¿No es cierto? Sí, claro que sí. Señor ministro, muchísimas gracias, esperemos realmente volver a conversar y tener temas muy...